A mí se me apareció la Llorona Yo apenas tenía cuatro años Yo estaba aquí Y la Llorona estaba ya ¿Y por qué? ¿Y por qué, hijo? Son la Llorona Porque nosotros éramos, todos éramos hijos de la Llorona Está impuesta la gente Porque aquí nació y aquí se crió y aquí se casó y aquí todo Y no hay más Quieto, no mire para allá Cómo mire ¡Dónde está! ¿Pues está atrapando? Sí ¿Los hay? Estás que las quina, tú No, déjala que se cura No, no, se veía para mí Ahí está Ahí está ¿Qué va a ser? Hace un mes que tenía agua esta poza, pero ahora que se acabe el agua, yo creo que no vamos a tener que ir de aquí del ajido, solamente Dios sabe. Dios es el que manda el agua, él sabe por qué no ha mandado el agua. Es un embarazo de muy alto riesgo, tienes un bebito con desnutrición y con escasez de líquido. La escasez de líquido compromete la vida del bebé a nuestro lútero. Desde la marinera solo empieza, solo lejos de mi tierra hay lo más que me acuerdo.